Hola, mi nombre es Eclay y bienvenido a mi canal Maquillarte Más Y el día de hoy les traigo un video de maquillaje Hoy te traigo un maquillaje inspirado en el tono borgoña Normalmente los maquillajes de borgoña los usamos en otoño, en octubre, en noviembre Más o menos por esa época, pero hoy te voy a traer una propuesta de maquillaje borgoña Para estas fiestas o para cualquier momento especial Lo primero que vamos a hacer es aplicarnos un primer, la base En esta parte te voy a adelantar para que no quede tan largo el video Así que vamos a comenzar Recuerda que cuando difumines productos en crema lo haces de a toques No lo arrastres porque entonces se lleva el producto a la esponja Así que poquito a poco, con paciencia difuminamos estos productos en crema Estos productos que apliqué pueden servir como base o como corrector Si prefieres aplicar base y corrector también Fíjense que mientras la difumino, él ya queda como una base y no es necesario más producto Vamos a tomar este polvito suelto Vamos a tomar una sombra vainilla, sin brillos Y sellamos todo nuestro párpado con esta sombra Con un pincel un poco rellenito, así como este gordito El tono vainilla que estoy usando es de la paleta de The Newst and Maybelline En este tono de maquillaje Vamos a aplicar un tono de transición Y vamos a tomar un tono como este El tono de transición tú le vas dando la forma que deseas Si lo deseas más redondeado o si lo deseas un poco angulado Así como que si fuese un cat eyes A mí me gusta ese efecto cat eyes Así que lo trato de sacar un poquito hacia afuera Para que ya él vaya tomando la forma Pero tú haces la forma que más te guste O la que más te favorezca a tu ojo Si es un ojo muy pequeñito, lo más recomendable es sacar un poquito la sombra Hacia afuera, la de transición Para que ya se vaya viendo el ojo más grande, más expresivo Listo, ahora vamos a tomar un tono marrón más oscuro Si lo tienes con su tono frío o así como este, su tono cálido También puedes servir y sacudes el exceso Después de sacar el exceso, entonces es que agarrando lo desde la punta Lo vas aplicando en el área Lo puedes dejar hasta aquí Estos tonos de transición o puedes seguir aplicando colores más cálidos Tengo otro marrón más oscuro acá Lo podemos aplicar Podemos tomar un tono marrón más oscuro así Con el mismo pincel de difuminador Y lo vamos a aplicar pero hacia el final de nuestra cuenca Si no lo saben, posicionarse, miramos frente al espejo Y lo colocamos de afuera hacia adentro Ok, ahora después de haber aplicado nuestro tono de transición Recuerda que siempre voy al frente al espejo Y que ya estén quedando lo más parecido posible o iguales Vamos a tomar un color de sombra Puede ser como vino tinto Bueno, yo voy a tomar este paletito de Ensense Que es una colección que sacaron el año pasado Que se llama All About Rose Tienen varias All About Bronzer All About Grey Pero bueno, yo tengo esta All About Rose, me gusta bastante Son un poquito polvosas pero los tonos son súper bonitos Parecen nude pero son como un nude hacia el rosado Entonces vamos a tomar un pincel para aplicar sombras como este Lengua de gato Y tomamos un color oscuro como este Que es como el más vino tinto de la paleta Entonces tomamos la sombra Este color lo estoy utilizando para crear una base de color Recuerda pegar bien el color en la línea de las pestañas Y difuinarlo poquito a poco hacia arriba pero no tan arriba No se asusten si parecen así como un mapache Tomar un color así como rojizo Como cerezoso Pero no tan cerezoso Yo voy a utilizar el color de la paletita que ya pusimos a prueba en el canal De Colourpop ¿La recuerdan? Hay una reseña de esta paleta Y un maquillaje vamos a tomar este color únicamente Y lo vamos a aplicar con nuestro dedito Y la mejor manera de verla Es aplicándola con los dedos O se ven Tomar nuestro pincelito Aunque aplicamos nuestros tonos de transición Y difuminamos los bordes Listo, una vez que hayamos aplicado nuestra sombra Vamos a sellarla Yo lo voy a enseñar con un pigmento que tengo acá Que es un color muy muy similar Y es un hermoso tono, miren, parecido Y vamos a tomar un pincelito muy preciso para colocar sombra, chiquitito Ahora voy a aplicar una sombra marrón en mis pestañas inferiores Esta es de la marca Flormar Este es el tono terracota Este vamos a limpiar porque se nos suene un poco abajo Pero lo vamos a limpiar esta vez con un poquitito de corrector en crema Este es de Maybelline en crema no líquido Vamos con las pestañas postizas Las pestañas postizas las tengo aquí ya Y bueno, me las coloco y regreso para terminar el maquillaje Listo, ya tengo las pestañas postizas puestas Perfecto, entonces para que no quede como que así Esa división allí Vamos a completarlo con un delineador negro Que eso me encanta hacerlo Se ve así Se ve súper bonito y brillante Súper bien Vamos a contornear el rostro con un poquitito de polvo Este es de Catrice Este es un dúo de contornos de iluminador y contorno Lo que hacemos es retocar ese contorno con una brocha angular Este es de Real Techniche De su versión retractable ¿Retractable? Sí, de que se guarda Y en la frente Si tienes la frente grandísima O grande como yo Pues por supuesto Contornéala un poco acá Para que te veas un poquitito más largada Y con esta misma brocha Yo suelo agarrarte a las esquinas Y me contorneo la nariz Ahora vamos a aplicar un poquito de iluminador Si no tienes iluminador Pues cualquier sombra brillante te puede servir Por supuesto que vaya con los tonos de maquillaje Si estás con tonos plateados Un iluminador que sea hacia tonos blancos Brillantes, plateados Y si es un maquillaje dorado Un iluminador hacia los tonos dorados Voy a tomar este que tiene No sé si se ve allí Este es blanco Este es una sombra Sombra iluminador Este es hacia los blancos Y este es hacia los dorados Entonces a mí me gusta tomarla con el dedito Y aplicarlo así A quitar el exceso acá a mi mano Y aplicarlo así Ok, las tres opciones de labiales Son uno en fórmula hidratante Otro en formato gloss Yo te tengo una recomendación Que por ejemplo Y obviamente depende de la época Si te lo haces en octubre Te lo recomiendo mate Así con la época de toño Me encanta la combinación del mate con el otoño Una ocasión por ejemplo Para el día Que bueno, este día te quieres aplicar un tono de labios oscuro Yo te recomiendo un formato hidratante Los hidratantes vienen en este formato Que son con una barrita de labios Ya vamos a hacerle swatch a los colores La otra recomendación es Si por lo menos ese día Tienes un evento especial Y llevas el cabello súper recogido Que puedes llevar un labial en formato gloss Que es más cómodo de llevar Y no se te va a pegar así como el cabello en el labio Y en el labial y te lo va a manchar Entonces, de acuerdo a la situación y el momento En formato hidratante para el día Los mate Te lo recomiendo Si vas con el cabello suelto Para la noche Si vas a estar todo el día O toda la noche En un evento Mate Y los que son formato mate En barra O los que secan en mate Y en gloss Para cuando tengas el cabello recogido Vamos a hacerle swatch a los colores Y decidimos Con lo aplicarnos Muy bien Entonces yo decidí aplicarme El de Essence El número 21 Que se llama 3 Chic Delinear tus labios Si tienes un delineador del color Del labial Pues sería fabuloso Yo tengo un tono nude Por ahora Entonces lo voy a delinear Con un tono nude Si se te dificulta mucho Aplicar tu labial oscuro Toma un pincelito para labios Este de Eco Tool Tienen una punta así Muy similar En forma de lapicito Pero de brocha Y lo tomamos así Este maquillaje Se ve bastante dramático Recuerda que utilicé Un labial hidratante Que son los de Essence Cosmetics Estos labiales son muy buenos A mí me gustan Puedes dejarlo así O aplicar un toquecito de gloss Si así lo deseas A mí me encanta este gloss Que les mostré de Essence Y listo Este es el resultado De nuestro maquillaje Borgoña O mi propuesta De maquillaje Borgoña Lleva tanto tiempo Tal vez en los ojos O lo puedes hacer Mucho más sencillo Si deseas Y que la atención Sea en los labios Déjame saber en los comentarios Si te gustó Si te harías un maquillaje Así de expresivo Si te gustan Los tonos rojizos O cranberries O cherry Para los maquillajes Si te atreverías A hacerlo Para una fiesta De Navidad O de cualquier Evento especial Y regálame una manita arriba Si te gustó Suscríbete Para más videos De maquillaje Contenido interesante Vlogs Y te invito a suscribirte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!